Música En la Secretaría de Relaciones Exteriores se está llevando a cabo un foro sobre responsabilidad social. El nombre del foro es México como actor global responsable. En este marco queremos exigir una postura por parte del gobierno federal respecto a la soberanía alimentaria de nuestro país, tema de seguridad nacional. El maíz es alimento básico de los mexicanos, de él depende nuestra alimentación diaria y ante ello exigimos una postura con responsabilidad social por parte del gobierno de Peña Nieto para decir no a los transgénicos. Música